Y estas son cuatro veces en las que Heungs de BTS dejaron pasar las cosas por su magne Jungkook. El magne Jungkook de BTS es amado por sus Heungs y a menudo están dispuestos a dejar que las cosas se deslicen por su magne. Aquí hay cuatro de estos momentos. Uno, dejar pasar los errores de Jungkook. En el episodio 129 de Rune BTS, los miembros aprendieron a jugar al tenis. Cuando empezaron a jugar, cometieron algunos errores. Sin embargo, algunos de los miembros notaron un sesgo hacia Jungkook. Jungkook, saque de señorita. Está bien mi error. Jimin, ¿por qué todos lo hacen como un error? Y todos lo hacemos de este negativo. Suga, ¿sabes por qué? Porque Jungkook es lindo. Jin, si estás enojado, entonces deberías haber nacido como el magne. J-Hope, entonces lo dejamos pasar. RM, ok. Admite que es lindo. Si bien los Heungs dejaron pasar muchos de los errores que Jungkook tuvo, pronto le dijeron que ser lindo no era suficiente. Jungkook falla otro servicio. Jin, ya ha ha. Suga, oye. ¿Crees que ser lindo lo es todo? A pesar de esto, los miembros continuaron mostrando amor por sus magnes. Jungkook pierde la pelota. J-Hope, Jungkook, ha. No vimos nada. Jin, no lo vimos. No lo vimos. 2- RM dejando que Jungkook se burle de él. Jungkook a menudo se burla de sus Heungs, pero nunca se enojan con él. Jungkook una vez rapeó algunas de las partes de RM de sus canciones Mic Drop, pero juguetonamente subió la clave de cada parte. Entonces RM le preguntó en broma a Jungkook si no podía rapear sus partes normalmente. Jungkook continuó con su rapeo juguetón y RM conmovedoramente le dijo, está bien, haz eso por mí. Me gusta todo lo que haces. 3- Suga siempre paga por Jungkook. En un episodio de Mnet de New Yang Nam, mostró a Suga hablando sobre el pago de Jungkook cuando se van a comer. A los miembros se les preguntó quién paga por la comida. Y Suga compartió de manera divertida que no lo sabe. Pero sí sabe que Jungkook gasta menos. Jungkook estaba muy en desacuerdo con Suga. Jungkook compartió que cuando se graduó les compró una comida a todos. Luego reveló sorprendentemente que gastó 910 mil wons, aproximadamente 807 dólares en esa comida. A pesar de que Jungkook compartió esto, Suga explicó que cuando sale a comer con Jungkook, paga porque es el Hyun. Sin embargo, Suga a veces espera que Jungkook se ofrezca a pagar. Pero Jungkook siempre asume hilarantemente que Suga pagará. Después de que Suga compartiera esto, todos se echaron a reír. 4- Bi dejando que Jungkook juegue con su cabello. Bi recientemente mostró su nuevo peinado rizado y sus miembros son grandes admiradores de él. En una transmisión en vivo, los miembros decidieron jugar con el cabello de Bi. Jungkook jugó especialmente con el cabello de Bi, ya que entre risas metió tenedores en él. Y a Bi no le importa su comportamiento juguetón y les dejó hacer lo que quieran.